Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Diego Contreras, asesor en nutrición y en esta clase del curso nos vamos a centrar en otro de los macronutrientes que necesita nuestro organismo en el caso de las grasas, los lípidos. En las dos clases anteriores estuvimos viendo lo que es la parte de hidratos de carbono si no lo habéis visto, pues bueno, sugiero que veáis primero esas clases y si es el primer vídeo que ves, pues que vayas al inicio de la lista de reproducción aquí en las tarjetas te lo dejo simplemente para que empieces realmente desde cero, sentando unas bases y que vayas entendiendo un poquito más en profundidad lo que estamos dando aquí. Entonces, con este macronutriente vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Van a ser dos clases, en esta en concreto nos vamos a centrar sobre todo en un poquito qué son las grasas, cómo están compuestas y un poco la clasificación que tienen, los diferentes tipos de grasas que vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, ya a partir de ahí, pues en la clase que viene, pues entraremos un poquito más en detalle con un poco las funciones, la crinomasíntesis, etc. Así que, bueno, lo dicho, empezamos. Para realmente que comprendamos un poquito qué son las grasas, hay que tener en cuenta que están compuestas por hidrógeno, por oxígeno y por carbono. Es exactamente la misma composición que los hidratos de carbono, exactamente lo mismo. La única diferencia, digamos que es como si fuera un poco un mecano, ¿vale? Tienen exactamente las mismas piezas, pero depende de cómo las utilices, pues puedes montar un coche o un helicóptero o un camión, ¿vale? Entonces, depende de cómo estén estructurados los átomos de hidrógeno, de oxígeno y de carbono, pues nos vamos a encontrar con un hidrato de carbono o con una grasa, ¿vale? Un poquito para que lo tengamos en cuenta. Las grasas también hay que tener en cuenta que es otra de las funciones energéticas o otro de los nutrientes energéticos del organismo, ¿vale? Nos van a aportar 9 kilocalorías el gramo, a diferencia de las 4 kilocalorías que nos van a aportar tanto hidratos de carbono como proteínas. Entonces, es un nutriente más calórico, más energético, pero realmente, como iremos viendo un poquito en profundidad a lo largo de esta clase y en la próxima, que no es, digamos, la fuente de energía principal del organismo, aunque eso ya lo vimos en clases anteriores. Tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es las grasas hay una gran variedad. Entonces, sí es cierto que hay algunas que no se clasifican un poco para lo que es el tema de nutrición y nos vamos a centrar más a este punto de las que sí son importantes para la nutrición diaria. Básicamente, en este caso, tendríamos dos tipos o dos clasificaciones o vertientes diferentes. Están las grasas saponificables y las no saponificables, que vienen a ser un poco, digamos, de forma muy breve, muy resumida, las que tienen ácidos grasos o los que no tienen ácidos grasos. Dentro de los saponificables, los que contienen ácidos grasos, esos también se subdividen en dos. Tenemos los simples y tenemos los complejos. Bueno, dentro de lo que es los ácidos grasos simples, de estos saponificables simples, nos vamos a encontrar otros dos, ¿vale? Están los ácidos grasos de por sí, que estos son los más conocidos, que serían los ácidos grasos saturados y los insaturados, y en esta parte también entrarían los triglicéridos, aunque uno de los ácidos o una de las grasas no saponificables más conocidas, que es el colesterol, ¿vale? Entonces, lo que sería el colesterol, los triglicéridos y los ácidos grasos son los más comunes que hay. Entonces, dentro de lo que es los ácidos grasos, ¿qué nos diferencia entre un ácido graso saturado o una grasa saturada y una grasa insaturada? Pues, simplemente por poner una imagen, sería como si tuviéramos un collar de carbonos unidos entre sí, y dependiendo de cuántos hidrógenos estén asociados a esa cadena, va a ser más saturada o más insaturada. Si cada carbono está asociado a un hidrógeno, va a ser una grasa saturada, y si, digamos, o teniendo en cuenta que todos los carbonos tienen un hidrógeno, no hay ninguna zona de enganche, no hay ningún hidrógeno que se pueda acoplar a esa cadena, por eso es saturado. Pero si hay zonas de enganche, es decir, si no todos los carbonos en esa cadena tienen un hidrógeno, entonces es insaturada. Dentro de lo que es los ácidos grasos saturados, hay que tener en cuenta que la principal fuente de ácidos grasos saturados viene del reino animal. ¿De acuerdo? Sí cabe mencionar que dentro de lo que es las grasas vegetales que contienen grasas saturadas, tendríamos el aceite de coco y el aceite de palma. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño inciso que es muy importante que tengamos en cuenta que está otro tipo de grasas, digamos, no naturales, son artificiales, están hechas por el hombre, que se llaman ácidos grasos trans. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Estos son unas grasas vegetales que han sido hidrogenadas y lo que va a hacer es, digamos, transformar el estado natural de un aceite vegetal porque, salvo con el tema del coco y la palma, el resto de aceites vegetales, claro, son aceites, es decir, son líquidos. Y lo que hace este proceso de hidrogenación es transformarlo a sólido y que esté sólido a temperatura ambiente. O sea, que esté sólido, digamos, de forma normal, que sea su estado normal el estar sólido. Y esto se suele utilizar mucho a nivel de bollerías, etcétera, pero hay que tener en cuenta que hay muchos estudios que ya demuestran lo nocivo y lo perjudicial para la salud que es este tipo de grasa. Entonces, es muy importante que cuando veamos en el etiquetado, ¿vale? Ya os dejo también aquí la ley de etiquetado, el curso, para que veáis un poquito el cómo leer etiquetas, para que veáis que cuando pone aceites vegetales, pues hay que analizar o ver si realmente son aceites vegetales hidrogenados o no. Si pone aceites vegetales hidrogenados hay que tener cuidado, ¿vale?, con ese producto. Y el hecho de que ponga aceites vegetales, precisamente por la ley de etiquetado, no es necesario que expedifiquen, que sean o no hidrogenados, pero hay que vigilar un poco esa parte, ¿vale? Hay que tener en cuenta que también que nos especificen un poco de dónde viene ese... o la procedencia de ese aceite vegetal. Entonces, hay que tener en cuenta que los ácidos grasos saturados, al igual que los trans, reaccionan muy mal con las moléculas. Entonces, digamos que su metabolización y su uso son bastante complicados para nuestro organismo. De ahí que cuando tenemos un alto consumo de este tipo de grasas implica a medio o largo plazo un aumento en ciertos niveles de parámetros en el cuerpo, como viene a ser el tema del colesterol o triglicéridos o lo que se denomina el colesterol LDL, ¿vale? Que es el Low Density Lipid, ¿vale? O sea, grasas de baja densidad que viene a ser lo denominado como colesterol malo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un alto nivel de este tipo de colesterol, pues está íntimamente relacionado con posibles problemas, pues a nivel de circulación, a nivel de corazón, etcétera, ¿vale? Y, lógicamente, siempre se recomienda tener un control bastante adecuado del consumo de grasas saturadas y limitar o erradicar el consumo de grasas trans para evitar este tipo de problemas. ¿Que ya tenemos problemas a nivel de colesterol malo elevado? Pues hay que vigilar la alimentación, hay que también comedir un poco ese aporte de proteínas animal y revertir un poquito el tema de la alimentación. Dentro de lo que son los ácidos grasos insaturados, pues los más importantes estaríamos hablando del ácido oleico, linoleico y linolénico, ¿vale? Son tres ácidos grasos muy importantes. El oleico, como su propio nombre indica, pues está presente en el aceite de oliva. Y también una de las particularidades que está dentro de las grasas del cerdo, ¿vale? Del cerdo, obviamente, ecológico, que se ha alimentado como su propia naturaleza indica, ¿vale? Una alimentación adecuada y, lógicamente, pues si es de peyota, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, de ahí que también se asocie la grasa del cerdo o el tema del jamón serrano, se le considere como el aceite de oliva de origen animal. Pero sí cumple esas características. Obviamente, no vale cualquier cerdo y eso se nota en la misma grasa, ¿vale? Esa grasa, cuanto más aceitosa, más transparente, pues más beneficiosa es. Y luego los ácidos linoleico y linoleico nos lo vamos a encontrar, pues en aceites de semillas, ¿vale? Pues ya puede ser girasol, maíz, la soja, el aceite de soja y vienen bastante bien para prácticamente cualquier cosa a nivel del organismo. Luego también tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es los ácidos grasos insaturados, ¿vale? Que nos encontramos, digamos, dos tipos, que serían los monoinsaturados y los poliinsaturados, tenemos que tener en cuenta los ácidos grasos omega-3 que principalmente están asociados a la grasa de pescado, pero están presentes también en el reino vegetal, ¿vale? Luego nos lo podemos encontrar en las nueces y en otras fuentes, como digo, de origen vegetal. ¿Qué pasa? Que aquí, digamos, que los aceites, los ácidos grasos insaturados nos van a ayudar a nivel, pues, sobre todo de circulación, corazón, etcétera, porque también nos van a aportar ese colesterol bueno, el HDL, y, pues, también van a ir ayudando a mantener a raya, pues, el que hemos mencionado anteriormente, el LDL. Y de ahí que se dé tanta importancia al consumo de estos ácidos grasos insaturados y que dentro de lo que es la alimentación, de ese 30% de calorías que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la ingesta de grasas, que diga que el 10% como máximo sea de ácidos grasos saturados y que el resto sea de monoinsaturados y poliinsaturados. Y, para cerrar un poco el ciclo de los ácidos grasos, o de las grasas saponificables, simples, pues, terminamos mencionando los triglicéridos. ¿Vale? Los triglicéridos simplemente es una molécula de glicerol junto a tres ácidos grasos de los que hemos mencionado antes, ¿vale? Ya sea saturado o insaturado, ¿vale? Porque los ácidos grasos saturados e insaturados no se encuentran solos, siempre están dentro de, pues, de lo que es un triglicérido. Y hay que tener en cuenta que lo que mencionábamos anteriormente, dependiendo de cómo estén compuestos ese triglicérido, dependiendo de si son ácidos grasos saturados o insaturados, nos vamos a encontrar que está sólido o líquido. Si es sólido, sería más tirando ácidos grasos saturados, que estaría más presente, como hemos comentado, en animales, y los aceites, que sería predominancia de ácidos grasos insaturados, pues, ya está más tirando al reino vegetal, a excepción, como comentábamos, del tema de pescados. Y la particularidad de los triglicéridos es que son muy grandes, ¿vale? Es una molécula muy grande como para traspasar la pared intestinal. De ahí que el organismo lo que hace es, pues, desintegrarlo, ¿vale? Lo separa, para que poder luego utilizar cada una de las partes por separado. Bien, pasando ahora a los... a las grasas saponificables complejas, pues, aquí nos encontramos con tres. Vamos con los fosfolípidos, con los glucolípidos y con las lipoproteínas. Para empezar, con los fosfolípidos. Los fosfolípidos están compuestos por ácidos grasos, por fosfato y por glicerol. Y, pues, aquí, por ejemplo, los fosfatos tienen la particularidad de que uno de sus polos atrae agua y el otro repele agua. Y los fosfolípidos, digamos, son el mayor componente de las membranas celulares. Por lo tanto, van a ser gran parte de las grasas o los ácidos grasos que van a estar presente en cualquier parte que tenga, pues, digamos, vitalidad celular. O sea, que tenga, pues, actividad celular. De hecho, los fosfolípidos tienen una característica o una habilidad dentro de lo que es el tema de la alimentación que es que son muy buenos emulsionantes. De hecho, los podéis, digamos, conocer por la palabra lecitina. Van a estar dentro de lo que es la yema del huevo, puede estar también, pues, dentro de lo que es la leche y a nivel vegetal, por ejemplo, el que es más conocido, pues, que es la lecitina de la soja. Y dicha lecitina lo que va a hacer es ayudar con esa emulsión, también dentro de lo que es nuestro organismo, ayuda a que el propio organismo, pues, pueda sintetizar y pueda trabajar muchísimo mejor con las grasas que hemos ingerido. Entonces, viene muy bien para mejorar todo ese proceso de asimilación de las grasas que hemos comido. Por su lado, los glucolípidos, pues, son muy parecidos a los fosfolípidos. Es simplemente, pues, la unión, digamos, de un lípido y un glúcido, de hidrato de carbono con grasa. Y también van a estar presentes en las membranas celulares, pero sobre todo a nivel de tejido nervioso. Y, principalmente, pues, un poco, esa sería, digamos, su particularidad. Las lipoproteínas, ¿vale? Pues eso, un lípido y una proteína, ¿vale? Lo que, sobre todo su función, es la de transporte. Va a ayudar a transportar otros lípidos y otras grasas por el organismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos como, digamos, como un ejemplo de ello, el HDL y el LDL, que lo que hacen es transportar el colesterol por la sangre. La diferencia, pues, que el LDL, ¿vale? Al ser de baja densidad significa que hay más grasa que proteína. Y el HDL significa que hay más proteína que grasa en ese, digamos, transporte. ¿Por qué el LDL se considera el malo? Pero, precisamente, porque al tener más grasa, es más fácil, ¿vale? Aparte de que es más lento su transporte por la circulación, se pueden ir pegando unos a otros y de ahí vienen los problemas de aterosclerosis, ¿vale? O ateromas en cualquier parte, a nivel de vena, etcétera, que no deja de ser, pues, una aglomeración de esa grasa que termina, pues, calcificándose un poco y pegándose, adhiriéndose a las venas, ¿vale? No vamos a entrar en tema de enfermedades, sobre todo en esta clase, por no meter más cantidad de información, ¿vale? Pero lo veremos en futuros vídeos. Y, para terminar la clase de hoy, ya entraríamos dentro de lo que es las grasas no saponificables, que aquí serían los esteroides. Y dentro de lo que son los esteroides, tendríamos el colesterol. ¿Vale? Sí es cierto que, por ejemplo, a nivel de esteroides, nos lo podemos encontrar en los ácidos biliares, nos lo podemos encontrar en la vitamina D, en el colesterol, en las hormonas reproductoras, ¿vale? O sea, estos esteroides van a estar en muchas partes a nivel del organismo. Y, bueno, por mencionar dentro de estos, pues, lógicamente estaría el colesterol. El colesterol forma parte de las membranas celulares. Entonces, está presente en todos los animales. Y, de hecho, el propio organismo lo produce de forma natural. Entonces, no es necesario que se lo aportemos con la dieta. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y el colesterol es muy importante para la síntesis de vitamina D y para la síntesis de los ácidos biliares. Que esto es una función que hace el hígado, ¿vale? Entonces, igual, no vamos a entrar en tema de anatomía, pero, que lo veremos más adelante, pero realmente es una función súper importante y que nos quedemos con la cosa de que el colesterol lo producimos de forma natural. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta clase ya hemos estado viendo, pues, simplemente un poquito lo que es el tema de las grasas y, pues, cómo están compuestas esos diferentes tipos, ¿vale? Tanto las saponificables como las no saponificables. Y, pues, un poquito hemos hablado de cada una de ellas. Si te ha gustado, pues, dale a like, comparte el vídeo, sobre todo, comparte el vídeo, comparte la lista de reproducción, comparte esta información con todo el mundo. ¿Para qué? Porque es importante que la gente sepa esta información. Estamos muchas veces obcecados, obsesionados con qué comer, qué alimento es bueno, etc. Y no nos paramos a pensar en por qué un alimento es bueno, es malo, etc. Entonces, necesitamos saber realmente qué hay detrás de la alimentación y qué es la nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y haber compartido conmigo todo este tiempo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!